Hola, buenas noches. ¿Cómo estás Héctor? Buenas noches, bienvenido. Ok, muy bien, buenas noches. Hoy estamos 27 de agosto del año 2021 y esta es la última sesión del cuarto diplomado Nike que se traducía como New Inside Campo Education que es una forma de ver el campo desde el punto de vista educativo. Ok, el propósito siempre es darles nuevas y posiblemente mejores ideas con las cuales pensar sobre el American Campo. Ese es el único propósito de estos cursos que buscan, como les digo, brindar una nueva idea o quizás un nuevo punto de vista con el cual ver el campo. Que no muchas veces tenemos esa oportunidad, ¿verdad? No sé si ustedes han tenido esa oportunidad alguna vez. No, nosotros acá, por lo menos yo no. Se agradece mucho. Bien, entonces les voy a... Yo tampoco máster, así que muy agradecido. Bueno, con mucho gusto. Vamos a compartirles pantalla y me avisen si se ve bien, por favor. ¿Se ve bien? Sí, máster. Perfecto. El que en polistas tiene su carácter, hoy vamos a hablar sobre el tema del carácter. ¿Qué entienden por carácter? Pueden prender el micrófono y decirme, ¿qué entienden por carácter? Bueno, el carácter, por lo que yo entiendo, es lo que crea la persona en cuanto a su forma de actuar, ¿no es cierto?, de desarrollarse y poder demostrarte. Sí, muy bien. Excelente, Manuel. ¿Qué opinas tú, Diego? ¿Qué es el carácter para ti? Sí, máster. Para mí, en mi opinión, el carácter tiene como varios componentes. Quizás es un componente aprendido, familiar, y un componente propio de cómo uno quiere vivir y cómo quiere crecer en la vida. Y una forma de ser, de llevarse con los demás, de comunicarse, de dejarse influir por otros o no. De ser una persona cerrada, de ser una persona más bien uraña, o abierta, abierta, dada a los demás, solidaria. Es un concepto bastante abarcativo para mí. Pero hace más que nada, define a la persona. Para mí, define a la persona, define quién es. Correcto. Muy bien. Esa es una buena definición. Bueno, carácter se define como cualidades o circunstancias propias y distintivas de alguien o de algo. Pues cuando hablamos del carácter, estamos hablando de esas cualidades propias y distintivas de un Kenpoista. Pues cuál debería ser el carácter del Kenpoista. O cómo creen ustedes que debería ser el carácter de un Kenpoista. Bueno, como lo menciona ahí la definición, es un conjunto de cualidades. Son las cualidades propias de cada persona que demuestra, por cierto, su forma de ser, que es, como le dije anteriormente, propia y que se distingue de los demás. ¿No es cierto? Y uno como instructor o como maestro o como profesor cultiva o moldea ese carácter para llevarlo a un buen fin, ¿no es cierto? En cuanto a la vida que lleva el estudiante. Correcto. ¿Y ustedes sabían que cada técnica tiene su carácter? No. Bueno, ya tienen un dato más con el cual pensar. porque es un conjunto de cualidades o circunstancias propias y distintivas. Pero también las técnicas tienen su carácter. No puede ser todas las técnicas de la misma forma porque cada una tiene su carácter. ¿Qué lo hace distintiva la una a la otra? Yo creo que lo que lo diferencia es su ejecución. Sí, pero fíjate que la ejecución también tendría que ver con el carácter ya que una de las definiciones de ejecución es la el uso de la energía adecuada. Por ejemplo, una persona que tiene un carácter enérgico va a hacer un campo de diferente manera a otra persona que tiene un carácter más sutil por decirlo de alguna manera. entonces ahí se van a ir viendo los diferentes estilos de campo porque cada persona tiene sus diferentes cualidades pero las técnicas también tienen sus cualidades o su carácter. Por ejemplo, tenemos la técnica más popular Five Swords tiene un carácter un conjunto de cualidades propias y distintivas al igual que por ejemplo el long kimono o Trusting Salud o Thundering Hammond o no sé Prince of the Tigers ¿Me explico? Entonces cada una tiene su propio carácter y su forma de ser y de ver y eso es lo bonito de el American Camp cuando hablamos de campo hablamos de las family groups ¿verdad? ¿Me han escuchado el término de las familias del grupo o las agrupaciones familiares? Entonces estas agrupaciones familiares tienen un carácter en común que te permite a ti entender diferentes cosas sobre el sistema que hemos ahora cuando yo estudio algo cuando yo estudio algo debo tratar de conocer el carácter del autor ¿Cómo ven esa parte? ¿Cómo puedo conocer el carácter del autor? Bueno yo lo socio lo que usted acaba de mencionar que depende de de las individualidades ¿cierto? de cada persona uno puede poner más énfasis en hacer una una defensa y otro puede poner menos énfasis en la misma pero no dejan de ser efectiva ambas Correcto Ahora quiero darte una nueva definición de carácter bueno no es nueva está en el diccionario pero te la voy a leer para que tú la tengas señal o huella espiritual imborrable que queda en la mente o en la personalidad de una persona como efecto de algo está en el diccionario en cualquier diccionario puede encontrar esta definición de carácter vuelvo y repito dice señal o huella espiritual imborrable que queda en la mente o en la personalidad de una persona como efecto de algo pues lo mismo es a lo que me refiero yo al sello que deja cada maestro al enseñar una técnica usted lo mencionó en una de las clases pasadas por ejemplo el estilo del Grandmaster Larry Tatum que él golpea ¿no es cierto? y como que tirita entero y muchos le imitan esa forma de tiritar cuando está golpeando ¿no es cierto? pero ese es el sello del carácter del Grandmaster Larry Tatum y cada uno de nosotros que tiene un carácter distinto le pone su sello natural pero identifica cada uno ahora ¿cuál es el autor del American Tempo? bueno en este caso el Grandmaster es Parker ¿cuál creen que sería el carácter del señor Parker? ¿cuál sería el sello que identificaba al señor Parker al ejecutar algo o al hacer algo? difícil difícil pregunta Máster sí perdón Máster y Manuel en cuanto al carácter recién Manuel lo definió de algo que lo tenía en la punta de la lengua y él lo definió perfectamente pero creo que el señor Grandmaster lo que tenía cuando o sea en cuanto a su carácter era muy tenía un espíritu de profesor no solo de Grandmaster digo profesor de educador tenía un carácter de educador de estar era muy explicativo es decir era muy elocuente en videos antiguos en los VHS antiguos que hay algunos en YouTube algunos aparecen él es muy elocuente explicativo pregunta y repregunta a dos que han podido enfrentados en una cierta técnica si uno de los dos no lo entiende se pone él de practicante y explica todos los porqués tiene un carácter que no deja pasar nada por alto eso quiero decir correcto muy bien Diego y dices en el clavo fíjate voy a dar un segundito mostrarles este libro si si ok este es el libro de la biografía que hizo la señora Leilani Parker de su esposo y justo había un tema que acabaron de topar fíjense lo bonito que es esto del American Campbell no sé si se alcanza a leer si un guerrero con mente de estudiante entonces mira ahí ya nos habla sobre el carácter del señor Parker en esta breve biografía de las memorias del señor Parker escrito por la señora Leilani Parker él dice Warrior Scholar's Mind entonces ya él estaba hablando de que era un guerrero pero tenía un espíritu de maestro de un formador no de alguien que simplemente te enseñaba a dar golpes o patadas sino que te formaba para la vida bueno como usted lo menciona un educador dentro de los educadores están esos que forman para la vida no son esos profesores que enseñan por enseñar exactamente entonces como era un educador escribió varios libros entonces ¿cuántos libros o cuántos maestros de Kenpo conoce que hayan escrito libros sobre Kenpo? no conozco a nadie yo tampoco no conozco a nadie bueno ahí tiene el maestro Larry Tatum tiene tres libros escritos y está por lanzar el cuarto tiene este libro ¿es el último libro que escribió? ah si entonces dice The Heart and Soul Teaching of a Kenpo Master el corazón y el alma de las enseñanzas de un maestro de Kenpo y hay otro Lee Wallach que escribió el compendio del Kenpo hay otros que han escrito libros fíjate pero ¿cuál es el punto? que se lograron de una u otra forma poder expresar y sintetizar las enseñanzas que recibieron de Ed Parker como Ed Parker tenía ese carácter de hacerlo de esa manera especial y única que compartía yo les comentaba de otra vez que me hicieron una entrevista a Fran Soto me hizo una entrevista hace algún tiempo el maestro Fran Soto y me preguntaba ¿qué es lo que yo más había aprendido de Larry o algo así fue la pregunta y él le decía que el maestro Larry tiene la peculiaridad de enseñarte de acuerdo a como tú eres de acuerdo a tu carácter él te enseña de acuerdo a tu carácter entonces yo no sé cómo enseña a sus otros alumnos porque no he tenido la oportunidad de estar con todos ellos pero cuando a mí me enseña me enseña desde un punto de vista filosófico y de acción ojo que cuando hablamos de filosofía no estamos hablando de una materia a estudiar la filosofía es el estudio o la búsqueda del conocimiento todos estos diplomados que yo he dictado han sido gracias a la formación que he recibido del gran master table porque me ha dado como los tips o las formas por donde buscar y eso es lo que he logrado aprender y por eso he tratado de comunicarlo de la mejor forma posible a ustedes como hay un principio que dice que cuando uno enseña aprende dos veces ¿verdad? no hay una mejor forma de aprender que enseñar pues para que todos estos conceptos que yo he aprendido se puedan plasmar yo tuve que sentarme a ordenar las ideas los temas para poderlos compartir y así poder desarrollarme y crecer también como artista marcial como un filósofo de acuerdo a la definición alguien que busca el conocimiento yo estaba buscando el conocimiento del American Kenpo y por eso llegué a esta parte del carácter del Kenpoista pues yo siempre busco conocer el carácter del autor de lo que leo en este caso que nos compete el American Kenpo pues al leer los libros y los escritos del señor Parque puedo visualizar de una u otra manera tratar de entender cómo era el carácter del señor Parque porque para poder recorrer el camino que otra persona creo debo ir sobre sus huellas ir entendiendo hasta llegar a hacer ese click que él logró hacerlo pues para eso hay un método de investigación de cómo hacerlo para poder llegar a ese punto de identificación de hacer ese click para poder elevarse a los siguientes niveles del American Kenpo niveles de conciencia obviamente hablando que van de la mano con el movimiento ¿ok? ¿cómo van hasta ahí? cuéntenme Bueno de acuerdo a lo que usted estaba diciendo encuentro toda la razón el hecho de que ya tiene una biografía del maestro Parque eso describe su carácter obviamente es una buena manera de conocerlo y saber y tratar de saber cuál era su pensamiento cuál era la misión de él y qué es lo que él quería dejar de legado para que nosotros pudiéramos seguir avanzando y no solamente nuestra generación o las generaciones anteriores de nosotros sino que las generaciones que vengan después Exactamente muy bien dicho Manuel ahora fíjate qué pasó con esta misión o con esta visión este legado a través del tiempo se fue dividiendo fraccionando y se puso como una especie de de división de fuerzas y de ideas en vez de empujar a todos en un solo caudal este río tuvo varios brazos y la fuerza única de un caudal se dividió en varias partes qué sucedió que el río perdió su potencia ok pero resulta que hay una forma de volver a encauzar esto y sería como creando una represa que pueda acumular y a través de esta acumulación pueda activar las turbinas para dar luz ¿verdad? para dar electricidad tal cual lo hace la naturaleza pues básicamente estos cursos son esa represa donde se va acumulando el conocimiento y se lo va distribuyendo en una forma muy 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 como sería light para que no entre demasiado brusco ok es como ves la represa manda la energía y tiene que ir a una central para que este voltaje tan amplio se vaya disminuyendo y se pueda hacer en una en una potencia que puedas operarla tranquilamente como 110 o 220 ¿verdad? porque si recibieras esta potencia de una sola se fundiría todo pues siempre se necesita ese tipo de transformadores para que dosifiquen esta información y básicamente lo que hacemos los maestros del American Kenpo es coger toda esta información y transformarla en una en un voltaje un poco más bajo para que pueda ser utilizado por las personas tomando el ejemplo de la analogía de la una hidroeléctrica pero conforme vas avanzando pues tu habilidad va creciendo y por ende puedes soportar más conocimiento puedes soportar más presión puedes soportar diferentes cosas que hay pruebas que la vida te va a dar pero si te preparan desde que eres cinturón blanco cuando llegas al cinturón negro pues estos golpes de la vida o esta carga no va a ser tan pesada vas a poder manejar más fácilmente pero si no has sido preparado pues te va a coger el impacto de una sola y ya todos sabemos lo que pasa cuando te coge la corriente ¿verdad? te da unos buenos toques entonces para evitar todo esto la idea es poder traducir la información a un idioma más simple traducir a un idioma más comprensivo y para eso utilizamos los movimientos para que todo este conocimiento vaya a través del movimiento y pueda tener sentido en la mente de la persona acuérdense que estamos trabajando con mente no estamos trabajando solo con cuerpo tú puedes golpear muy fuerte pero si no entiendes el principio de poder tarde o temprano eso te va a jugar en contra pero si entiendes el principio de cómo generar el poder lo vas a poder utilizar cuando tú quieras como quieras y eso se refleja en tu vida diaria se refleja en tus acciones diarias porque esa energía la juegas dosificando ahora imagínate que comienzas a trabajar como loco y terminas fundido a las 4 de la tarde pero se te necesita hasta las 10 de la noche ¿qué pasó? trabajaste tanto y con tanta ico pero llegó un punto en el cual ya no puedes dar más y ¡tac! entonces necesitamos que estés activo 4 horas más y ese es el propósito como les digo de poderles brindar nuevas y posiblemente mejores ideas con las cuales pensar sobre el American Tiempo nada más que es preguntas o comentarios hasta ahí bueno como usted estaba diciendo el río es muy grande y que se empezó a digregar ¿no es cierto? para diferentes partes y eso fue única y exclusivamente porque ya la cabeza no estaba no se nos fue el Grand Master Parker y que mucha gente la deriva ¿no es cierto? donde muchos quisieron por lo que yo he leído me me he instruido que cada uno quiso ser algo diferente ¿no es cierto? intentar de comprender de acuerdo a su forma lo que el Grand Master Parker había dejado sin embargo ahí lo vimos en nuestro diplomado atrás y usted lo ha nombrado en bastantes oportunidades cada vez el egocentrismo fue un gran aliado de la destrucción del American Tiempo porque cada uno quiso figurar de alguna manera y obviamente mientras más figuraba yo y más podía perjudicar al que estaba al lado mío me daba lo mismo y no fuimos no fuimos encauzados todos a un mismo cauce para seguir un mismo camino ¿no es cierto? y potenciar lo que era el American Tiempo con respecto a lo a lo otro hay que saber dosificar como usted mencionó si mandamos muy fuerte la fuerza ¿no es cierto? va a destruir en cambio si es dosificada a cada persona eso va a mantenerlo a todo en un mismo nivel y mantiene una sincronía entonces la unidad se va a mantener y lo que está haciendo usted con estos diplomados como lo menciona creo que es fantástico porque eso da herramientas y da una luz de esperanza en pocas palabras es mi humilde Pino gracias Manuel muchas gracias por tu comentario y tu aporte sí pues imagínate por esta actividad me he ganado por hacer este tipo de actividad ciertos comentarios de desprestigio hacia mi persona por un grupo de practicantes de American Campo ok que no miran el punto de la ayuda mira el punto de que no les conviene que alguien crezca o mejore pero lo importante es que el mensaje llegue a las personas que tienen que llegar y que esas personas como ustedes puedan utilizarlo y puedan hacer lo mejor que puedan con las herramientas que se les está brindando de manera libre y desinteresada porque siempre yo me acuerdo de algo que decía el señor Parker pero voy a leer voy a tratar de traducirlo porque justo dice Living a Legacy viviendo un legado dice el legado del señor Parker vive el señor Parker vivió amó aprendió y dejó un legado para que muchas generaciones para las muchas generaciones que vendrán él escuchaba y era como que él escuchaba todo lo que le decían sus estudiantes lo analizaba y él trataba de que su mensaje fuera como un legado él no te da un consejo de miras esto a este otro sino mira un consejo de dejarte un legado para que te sirva para toda la vida y me acuerdo muy bien de esto cuando el maestro Larry me contaba una historia y creo que se los conté de una ocasión en que él estaba con el señor Parker en su escuela en el dojo y llegaron dos tipos a retarlos y decía ah tú eres el famoso Parker ven y golpeate con nosotros porque nosotros somos bla 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 y el señor Parker muy sabiamente sacó una libretita un bolígrafo y les dijo escriban su nombre y su dirección y número de teléfono y los tipos quedaron como que what y les dijo sí para saber a dónde enviar los cuerpos entonces los tipos al escuchar eso dijeron disculpe perdón nos vamos disculpe el atrevimiento entonces Larry me contaba yo trataba como de entender la circunstancia y el legado que dejó con esa enseñanza ¿qué enseñó con eso? tienes muchas lecciones de vida con respecto a esa acción como por ejemplo que la inteligencia prevalece ante la fuerza se dice que antes de actuar ponen en funcionamiento esas neuronas que tienen piensa antes de emitir un comentario que pueda afectar la reputación de una persona porque el que habla mal de una persona no está hablando mal de la otra persona no está hablando mal de sí mismo y es simplemente eso entonces un ser consciente pues simplemente dice ok es su punto de vista se respeta y seguimos trabajando porque esa es la lección de vida que ha sido legada durante tantos años un detalle tan pequeñito como una historia que dejó un tremendo legado y me acuerdo claramente las palabras de Larry cuando decía me dijo una vez que me estaba enseñando algo y me dijo a mí esto me lo dijo Parker a mí y me lo enseñó ahora yo te lo estoy diciendo a ti te lo estoy enseñando pues esto fue como que wow o sea fue una fuente directa de un aprendizaje que va más allá de los golpes o de los movimientos tú me dijo el Parker me dijo esto ahora yo te lo digo a ti eso demuestra la generosidad generosidad del Dramaster Larry no se quedó para él solamente con lo que le enseñaron sino que también lo entregó y eso es valorable no te entendí muy bien porque como que se cortó le digo que no sé si me escucha ahí le digo que que es valorable por parte del Grandmaster Larry con su generosidad por entregar un conocimiento que se le fue entregado de la primera fuente a él y que lo haya compartido con usted y no se quedó con él para 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 sí mismo exactamente y de eso hablamos cuando hablamos del carácter del autor del carácter del fundador y por eso te leía esta breve pedacito del libro si quieren leer la cita completa es en el libro de Ed Parker's Memorized y ahí lo pueden obtener la cita completa si la quieren leer entonces dice que fue una persona que vivió que amó que aprendió que enseñó y que creó un legado en pocas palabras es alguien que vivió la vida pues cuando hablamos de vivir la vida hablamos de este tipo de cosas el compartir entre hermanos marciales el compartir entre queempoistas imagínense los antiguos guerreros como pasaban información de generación a generación eran tan valiosas las enseñanzas que eran aprendidas así como al pie de la letra y después cuando hubo ya los medios de escritura fueron escritas en pieles de animales fueron escritas en los papiros antiguos se fueron comenzando a dar formas para mantener este conocimiento vivo para que ya no quede simplemente de una transmisión verbal como por ejemplo hay un o sea es un dicho japonés déjenme me acuerdo bien que dice que no hay un lugar en la tierra donde no alumbra la luna solo no alumbra en los ojos de quien la ve usted quería decir eso que muchas personas están perdiendo el tiempo teniendo la luna ahí y no la quieren ver porque no quieren verlo pero la luna alumbra todo mundo aunque no lo quieras ver entonces son cosas de este estilo de la herencia y la transmisión de las artes marciales que nos están entregando un legado y mantener este legado significa jugártela en aprender bien el legado en poder experimentarlo por ti mismo poder saber que es verdad lo que te enseñaron y luego poder transmitir esta información a las siguientes generaciones eso es un legado ahora ¿cuál es tu legado? ¿qué estás dejando para las futuras generaciones? ¿qué vas a dar? se dice que de blanco a cinturón negro el Kempo te lo está dando todo y a partir de cinturón negro tú tienes que devolverle al Kempo por eso tenemos los niveles de instructores profesores y maestros ¿cuál es la responsabilidad de un instructor? ¿cuál es la responsabilidad de un profesor y la responsabilidad de un maestro? ¿cuál es la responsabilidad de un estudiante? estamos hablando de tomar responsabilidad por un arte estamos hablando de tomar responsabilidad por las vidas de las personas cuando llega una persona a tu estudio a tu doje de Kempo llega en busca de algo ¿te estás asegurando de que esa persona tenga y obtenga lo que fue a buscar? ¿o simplemente estás haciéndole perder el tiempo enseñándole cosas que quizás nunca va a usar? ¿qué estás haciendo con las enseñanzas de Kempo? ¿las estás volviendo valiosas para la persona o simplemente las estás haciendo como algo por hacer porque no tengo nada más que hacer ¿cómo estás trabajando con el Kempo? ¿estás haciendo esa fuente de inspiración para que la persona pueda decir ah yo quiero ser como un Kempoista yo quiero ser décimo o simplemente decir ah yo quiero ser un cinturón negro ¿estás mostrando la belleza del Kempo? ¿estás mostrándole las aplicaciones y las utilidades del Kempo? ¿o qué estás mostrando? ¿o como estudiante te están mostrando el Kempo tal y cual es? ¿o simplemente te están dando información sobre movimientos sin sentido? ¡ay! que si lo agarras así lo rompes así no es difícil romper un codo no es tan difícil construir un ser humano de muchas cualidades positivas ese es el trabajo ¿qué tanta responsabilidad estás tomando por el Kempo? ¿qué tanta responsabilidad que estás haciendo con lo que tienes y con lo que sabes? ¿a cuántas personas estás ayudando? ¿o sigues nomás en tu grupito ahí de cuatro o cinco personas o estás ayudando al mundo entero de las artes marciales y de la American Kempo? ahora imagínate nosotros somos un sistema muy estructurado hablando de American Kempo bastante detallado bastante estandarizado en comparación a otras artes marciales ¿estamos ayudando a otras artes marciales? ¿estamos ayudando a entender la vida a través del movimiento a otros artistas marciales? ¿o simplemente estamos dejando que se vayan degenerando? ¿estamos hablando de artes marciales? ¿estamos enseñando a la gente a vivir a través de esto? ¿o simplemente les enseñamos movimiento? ¿qué estás haciendo? ¿para qué estás aprendiendo? ¿para qué tanta información? ¿cuál es el propósito de tener tanta información? hay gente que tiene bibliotecas llenas de libros ¿pero cuánta información puedes aplicar de un libro? ¿me explico? ¿cuántas responsabilidades estás tomando por el mundo del campo? y no hablemos de las artes marciales porque ya es un nivel un gradiente más alto pero solo hablemos del mundo del campo creo que no estoy seguro pero por echar un número no creo que seamos más de 10.000 tempoytos a nivel mundial no sé si alguien tenga un dato similar para seguir más o menos al ojo calculándolo yo no creo que lleguemos a 10.000 tempoytos en el mundo solo solo un ejemplo acá en Ecuador no llegamos ni a 100 imagínate en un evento con un gran máster no llegan ni 20 no sé también hablamos que el campo acá en Ecuador literalmente empezó el american tiempo en Ecuador en el año 2009 antes de eso le podríamos llamar Kenpo Karate más karate que Kenpo pero a partir del año 2009 cuando este servidor viajó por primera vez a Chile y conocí el american Kenpo de primera mano y dije oh esto no es lo que yo estaba aprendiendo ¿qué pasó? pues cuando sientes que te cogen y pa 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 solo para ponerte un ejemplo antes del 2009 nosotros no usábamos el protector genital la copa o la concha como le quieran llamar y a partir del 2009 todo el mundo en los entrenamientos tiene que usar como regla una regla no escrita pero implícita porque yo fui a un seminario de uno de los de un muy buen kenpoista como es Francisco Vigorux y cuando sentí cuando él me aplicó la técnica me acuerdo que me hizo un forling crane entonces dije wow esto si era el Kenpo que no había visto nunca en mi vida y cuando aprendí eso pues traje y transformé el American Kenpo del Ecuador entonces estamos hablando que el American Kenpo en Ecuador lleva desde el año 2009 a la fecha 12 años aproximadamente y aún así no llegamos ni a 100 Kenpo en el Ecuador y si te pongo ese número estoy exagerando un poco entonces por ejemplo Chile hablamos que el Kenpo está en Chile desde los años 70 o 70 si no me equivoco que nos lleva a un camino imagínate ya tienen un décimo dan no sé cuántos novenos danes Venezuela igual está más o menos a la par de los años 70 o 80 que llegó el Kenpo a Venezuela Argentina hablamos de Kenpo que estaba desde el año 90 aproximadamente por ahí más o menos años de acuerdo a los cálculos pues estamos hablando del año 90 de los más reconocidos Kenpo de Argentina que está Karina Negreira de los más antiguos contando de ahí para acá no sé cuántos Kenpoistas hay en Argentina pero debe ser más que en Ecuador supongo en Argentina sí hay más Kenpoistas pero la verdad no no es lo suficiente o sea son más pero lamentablemente no no hay la cantidad que debería decir de la mano de lo que usted comentaba cuando llegó el Kenpo a Ecuador en 2009 y que actualmente en Ecuador hay aproximadamente unos 100 Kenpoistas también tenemos también tenemos al señor profesor Carlos Volman en la provincia de Neuquén en Argentina que tiene su grupo de Kenpoistas en la provincia de Formosa también en la ciudad de Mar del Plata también pero no más que eso no más que eso lamentablemente no hay mucho más que eso pero en número más o menos ¿cuántos habrán hacia el ojo? es difícil decirlo pero podrían ser 1500 personas es difícil saberlo digamos entre 4 o 5 ciudades principales de Argentina haciendo un cálculo generoso 1200 personas digamos muy bien es bastante y en Chile Manuel más o menos ¿cuántos? Usted dijo el Kenpo American Kenpo está de altos años atrás del año 70 yo tenía aproximadamente 13 años más o menos 14 años cuando vino el Grand Master del Parque acá a Chile y se hizo un evento grande en un gimnasio acá en Santiago donde yo era niño y fui como niño a ver y estaba el Grand Master Parker Dominique Palera que lo acompañaba me parece que había varios maestros y me parece que le llamaron la noche los maestros pero yo era como le digo era niño de esa época ahora ¿cuántos que empuistas deben haber en Chile? como el hermano Diego dice en Argentina es difícil decirlo porque nosotros somos 15 regiones y en cada región no sé yo creo que ahora más de más de 200 300 practicantes de ejemplo no sé acá en Santiago hay bastante aquí en Santiago hay bastante como usted lo mencionó tenemos un décimo dan acá en Chile afuera de Chile también tenemos décimo dan tenemos novenos dan ustedes deben que haber conocido al maestro de Chile que es noveno también tenemos al maestro Polidori Maikinilla le puedo nombrar varios que son bien conocidos acá Polito Pereira que son de esa época más o menos la cantidad como para hacer cálculos ya digamos unos 5000 probablemente a lo mejor es más mejor me quedo chico a lo mejor es mucho ¿cuál es el objetivo de echar estos números? que vemos que hay una cantidad de quemporistas que estamos ramificados en diferentes organizaciones que no está mal en diferentes formas de ver el campo pero al final seguimos separados dividiendo la potencia en vez de encauzarlo y sumar para que esto mejore respetando obviamente cada organización pero trabajando en pro del American Campo haciendo que el American Campo no importa las ramificaciones que haya pero al final todas se juntan y van al mismo al mismo fin al final todos los ríos terminan en el mar el mar es inmenso pues básicamente es algo así aquí hay un término que se utiliza en administración que llaman no sé si han escuchado la estrategia del mar azul no es un buen libro que lo pueden leer se llama la estrategia del mar azul pueden conseguirlo en internet lo consiguen en pdf y todo pueden bajar en algunos lugares está gratuito pero habla de la estrategia del mar azul porque dice que hay un mar azul y un mar rojo el mar rojo está donde todos están despedazándose y el mar azul es donde todo está libre y disponible para la gente entonces la gente está obstinada en permanecer en el mar rojo en vez de ir al mar azul todavía hay una estrategia es un libro muy bueno para el marketing de hecho es un libro de texto base para los que estudian marketing y redes sociales la estrategia del océano azul o el mar azul o el océano azul creo que está más entendido de esa manera ok pero para que sirve todo esto que estamos haciendo y todo este preámbulo es para que ustedes vean que si uniéramos toda esa cantidad de fuerza de esfuerzo de conocimiento podríamos ir en un sentido bastante potente y amplio podríamos abrirnos paso entre diferentes circunstancias en el que todos ganaríamos sería un ganar ganar pero hay un juego en el cual todos ganamos pero tenemos el problema de que no se quiere llevar al campo al campo de la aplicación física mental y espiritual solo se la quiere dejar en el campo de la aplicación física dejando de lado y topando así con pequeñas pinceladas nada más el aspecto mental y peor aún llegar al aspecto espiritual ¿me explico? simplemente es ir entendiendo que podemos unir fuerzas pasar de lo físico a lo mental y llegar a lo espiritual porque el legado está en la parte espiritual ¿se ven? porque es algo intangible pero es muy poderoso que te puede enriquecer y te puede cambiar la vida ¿me explico? entonces ese legado es la parte espiritual del American Camp pero mira todo lo que tenemos que recorrer para que una pieza de información un pedacito se pueda llegar a hacer clic como un legado como las mismas historias del señor Parker de cómo resolvía problemas y de esas puedes encontrar en cada gran maestro un montón de historias el problema es que se lo toma solo como una historia pero no como una enseñanza de vida todos los décimos danes tienen algo que enseñarte independiente del momento de cómo se mueva o qué tan efectivo o qué tan rápido lo haga todo llegará a ese nivel por alguna razón ok ahora nuestro trabajo es poder ver cómo absorber ese conocimiento y poderlo pasar a las siguientes generaciones pues aquí hay una interacción entre los niveles superiores de American Kepo y los niveles inferiores los condensadores de desinformación son los que están de cintrón negro hacia arriba antes de los séptimos danes y ahí está ese condensador de información pues es el que transmite las ideas y transmite el conocimiento de persona a persona por ejemplo en uno de los cursos que dictamos habríamos hablado sobre aquí ¿verdad? ¿verdad? ese Ki es energía interna en japonés Ki también significa flecha ¿ok? entonces se dice que cuando lanzas la flecha estás lanzando el Ki a través de la flecha y eso va a incrustarse en el corazón de la persona metafóricamente hablando ¿ok? cuando tú mandas un conocimiento un legado eso se va a incrustar en el corazón de tu estudiante de tus alumnos o discípulos y ese Ki va a florecer y abrirse así conforme vaya entrenando la persona y lo vaya madurando hay una historia de un maestro japonés que decía que él se arrepiente profundamente pero así muy profundamente se arrepiente de no haber aprovechado al máximo las enseñanzas de su maestro porque cuando él llegó a la misma edad de su maestro recién ahí se dio cuenta de lo que su maestro le quería enseñar entonces dice por eso me arrepiento profundamente porque recién cuando llegué a su misma edad pude comprender lo que él me quiso transmitir estamos hablando de muchos años atrás cuando como les decía que todavía la escritura era escasa hoy en día ya un maestro que no pueda transmitir de esa manera ya porque no quiere porque hay formas hay computadoras hay grabadoras hay zooms hay muchas maneras de dejar tu legado impreso y en ese entonces no entonces este maestro que te cuento de la historia decía eso y la siguiente parte de la historia dice que cada vez que él entrena cada gota de sudor se la dedica a su maestro como una ofrenda por todo lo que él hizo por él sabiduría de vida llévalo esto al campo de la praxis en el American ¿cuánto estás aprovechando el legado que te dejó el señor Park ¿cuánto estás aprovechando las enseñanzas de tu maestro? de tu maestro ¿crees que estás explotándole lo suficiente o no? ¿crees que podrías ponerte más diligencioso y aprender más y más rápido? ¿qué estás haciendo? ese es el punto ¿qué estás haciendo? como les dicen los gringos ¿what are you doing? cuénteme muchachos perdón la luchita con agüita sí en lo personal máster si me permite yo había empezado hace varios años en el karate yotokan tradicional y después bueno se interrumpió la práctica porque el profesor se fue del gimnasio los pocos queramos sin practicar más y yo quedé a la deriva buscando otro arte marcial hasta que me decidí por el tiempo pero ya en los inicios míos en el arte marciales en yotokan como ahora en kenpo yo lo primero que hago cuando entro al lugar de práctica tanto yotokan como en kenpo es pensar en quien lo creó honrar la memoria de quien lo creó de quien se esforzó en dejar un legado y como usted decía la anécdota de cada gota de transpiración dedicársela al creador del arte yo trato de hacer lo mismo y lo que intento incorporar es cómo le explicaría o cómo se movería el signo de la master qué qué esperaría de mí es decir si lo estoy honrando como se debe o no yo pongo todo de mí a ese efecto cada movimiento cada esfuerzo cada técnica trato de pensar con mis limitaciones tratar de superarlas y tratar de honrar su memoria tanto al entrar como al salir y durante toda la clase es lo que trato de hacer siempre excelente muy bien buen principio marcial qué dicen los demás amigos bueno así como comentó Diego todos tuvimos un inicio en las artes marciales unos distintos otros siguiendo una misma línea pero yo quiero evocar mi mi comentario sintetizando lo que usted conversó hace un momento donde si fuéramos una una sola fuerza nos uniéramos todos los los campuistas no habrían deserciones del American Campo yo conozco muchos estudiantes profesores incluso hasta algunos maestros de alto grado que se han cambiado del American Campo a otro arte por seguir avanzando en grados o por buscar alguna representación y se alejan de lo que es el Campo sin embargo usted también mencionó cuál era la la importancia ¿no es cierto? del maestro el instructor y del estudiante ¿no es cierto? para para cuando se desarrolla el American Campo la responsabilidad sin embargo aparte de la responsabilidad que están bien definidas por cada uno de los actores también están los deberes de cada uno de estos actores ¿cuáles son los deberes que están bien demarcados? en este caso partiendo desde abajo hacia arriba el estudiante su deber es aprender y estrujar al instructor y cuando tenga alguna duda ir a a la fuente ¿no es cierto? como lo hemos mencionado en nuestras clases y sacar su duda adelante no solamente quedarse con lo de la clase sino que también investigar el instructor viceversa de lo que enseña también él tiene a su maestro y así sucesivamente en forma escalonada hacia arriba buscando la la instrucción uno nunca deja de aprender en este caso ¿no es cierto? sin embargo esa unión de la cual de la cual se conversó haría una fortaleza gigante de lo que fuera el tiempo en este caso y sin sin ese ese egocentrismo como lo mencioné en una oportunidad de fijarse quién está haciendo qué está haciendo el del lado derecho o qué está haciendo el del lado izquierdo sino que potenciar lo que es el tiempo y y ser humilde en en esa en esta actividad porque todos todos entramos a un dollo a aprender tanto como usted lo mencionó el maestro que hace clases hasta el estudiante que la recibe el maestro pasa a ser un estudiante más porque cada clase es distinta cada persona o cada estudiante o cada alumno son distintos tienen distintos caracteres ya que tocamos los carácteres ¿no es cierto? donde uno se tiene que que habituar y acomodar en cierta forma y moldear a ese estudiante porque uno el estudiante en pocas palabras trata de ser el espejo del instructor del profesor o del maestro entonces tenemos que entregar buenos valores en ese sentido para que sean bien copiados en el caso de los maestros copiar y así como lo hizo el Grand Master Larry Payton de recibir un consejo del Grand Master que es el creador y precursor de un programa estructurado como lo mencionó bien hecho en lo personal creo que es un programa bien hecho que dejó muchas aristas abiertas para que la gente que lo reciba se desarrolle y lo pueda entregar también de acuerdo a las visiones que dejó el Grand Master Parker y en este caso el Grand Master Larry Payton tuvo la generosidad de entregarle el mismo consejo a usted que a lo mejor podría ser entregado a otro o a lo mejor se hubiese quedado él con el mismo instrumento de sabiduría sin entregarlo entonces cabe la pregunta o respuesta a lo que usted pregunta ¿qué saco con leer o tener una biblioteca de libros? si leo y aprendo pero no lo entrego o tampoco lo intercambio ¿por qué? porque resulta que hoy en día quien intercambia algo espera algo a cambio ¿no es cierto? nadie intercambia algo porque somos hermanos del arte gracias a Dios yo conozco gente que no es así que cuando uno puede intercambiar o conversar que es lo que estamos haciendo ahora en un foro ¿no es cierto? donde estamos hablando de Kempo que a mí me encanta este tipo de conversaciones porque aprendo cada día más aprendo a expresarme a que me den la oportunidad de poder hablar de lo que me gusta ¿no es cierto? y a la vez de aprender de quién están hablando indistintamente el grado que tengan ¿no es cierto? una nacionalidad somos todos hermanos en el arte y y eso es bueno es bueno porque engrandece lo que estamos lo que usted en este caso está haciendo que muy pocas veces lo he visto ¿no es cierto? yo creo que es muy importante y uno de los temas que se tocaron en una de las clases el estudio desarrollar el estudio es muy importante muy importante porque eso nos da herramientas para que nosotros podamos entregárselas a nuestros estudiantes en lo personal yo lo hago con mi estudiante hablo toda la clase cuando estamos haciendo ejemplo y después les pregunto ¿qué se les quedó? para hacer alguna una memoria sin embargo creo que esto es muy valioso lo que lo que se está haciendo espero que el Kenpo en algún momento se llegase a respondir para ser solo una fuerza y que todas esas odiosidades personales que de repente se crean por el egocentrismo como lo digo yo se terminen el Kenpo va a ganarle al Jiu Jitsu le va a ganar al Taekwondo le va a ganar al Kupu le va a ganar a muchas artes marciales que hoy en día están sobre el Kenpo y hoy en día usted ve un programa ve una escuela el Jiu Jitsu es como que el boom de estos momentos en cambio si uno habla de Kenpo y lo ve ve un practicante de Kenpo como que es algo raro mis estudiantes por ejemplo yo me siento orgulloso de ellos porque ellos cuando van a mi clase viven en diferentes partes donde ellos yo hago la clase llegan con su uniforme y con su insignia y no se no se no sienten temor de mostrar su cinturón ganado entonces eso es una buena formación son buenos pilares que se están formando porque no hay no hay vergüenza no hay vergüenza exactamente como tú lo dices bueno esa es mi intervención podría estar hablando toda la noche pero prefiero darle la palabra excelente muchas gracias Manuel si justamente fíjate se me vino a la mente la idea de la película de John Wick ¿han visto? el Jiu Jitsu se metió al cine siendo de Brasil lo metieron al cine en Estados Unidos y el American Kenpo siendo de ahí ¿qué pasó? vengan ahí cuando algo no hace sentido solo como para que tengan en cuenta esa idea que nosotros estamos en problemas en Latinoamérica ¿qué dices tú José? sí maestro este el el maestro el gran maestro Parker se aseguró que dentro del sistema tema que nosotros estudiamos y entrenamos estuviera encerrado dentro de elementos eso que podíamos determinar como un legado que da de parte de nosotros una responsabilidad muy grande para transmitir ese legado de manera sencilla como está expuesto en el sistema por eso el Kenpo es un sistema didáctico para asimilar de manera rápida y no se lleva tanto protocolo para aprenderlo pero sí tiene mucho detalle para utilizar eso que llamamos la física de movimiento y esos detalles es lo que lo hace vistoso a la hora de ejecutar un movimiento usted ha hecho exposiciones ha puesto de que el maestro Larry tiene un estilo muy personal de hacer Kenpo muy estilizado y los alumnos que han entrenado con él directamente han de una manera o otra copiado ese 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 movimiento ese movimiento personalizado de los movimientos pero en fin el Kenpo es un sistema que bueno se se queda en nosotros y la manera de practicarlo de transmitirlo es es una manera bastante adaptativa a los tiempos nuestro parque fue un sabio en esa en ese punto para que para lograr como decir trascender hacia el futuro y llegar un momento en que bueno se diera cuenta el mundo que el Kenpo es un llamado que o sea no tiene fin por eso el concepto dice un fin sin movimiento un fin de movimiento se adapta a cualquier persona todos esos elementos que enriquecen la el compartir el conocimiento del Kenpo asegura que esa esa energía que se transmite por el conocimiento y el entrenamiento de este el monstruo sistema de defensa personal o de combate como lo quieran llamar es el que nos nos permite tener una una presencia segura o una o ejecutar una acción llevar a cabo alguna llegan un Kenpo y están a un sitio me he dado cuenta que hay una marca como una especie de diferencia la gente se da cuenta que uno llegó entonces y voltean a mirarlo también me he dado cuenta algunas personas que nos preguntan o sea se dan cuenta tú qué haces entonces uno le explica más o menos y sienten curiosidad porque uno va desarrollando como una eso esa presencia o lo que puedan llamar eso esa energía interna que uno manifiesta es por eso porque el Kenpo tiene como una especie de vida propia como conocimiento universal del movimiento y la cultivación del mismo de manera inteligente para mí gracias José muchas gracias muy buen punto de vista bien entonces la pregunta que nos queda es qué vas a hacer tú para ayudar a esto cuál va a ser tu aporte para mantener este legado vivo entonces ese aporte tiene que estar muy planificado y estructurado para que funcione si ese aporte no está estructurado pues simplemente se va a quedar en buenas intenciones y ya sabemos qué pasan con unas buenas intenciones sin acción simplemente son ideas pero las ideas llevadas a la acción dan resultados si no no funciona nada y eso es lo que tenemos que hacer como que en Poistos nuestra misión deber y obligación es contribuir de la mejor manera que podamos desde nuestro propio frente a que este sistema vaya desarrollándose y vaya creciendo más y más y llegará el momento en el que esté en todos los lugares pero de una manera ¿cómo llamarlo? de una manera estándar de una manera lógica de una manera útil y sin conflicto ¿ok? ya que lo único que hace eso es degradar a los propios que en Poistos pues al hablar de un tú al hablar mal de un compañero que en Poistos no estás hablando solo mal de la persona estás hablando mal del arte yo nunca he escuchado a nadie de Brasilian Jiu Jitsu hablar mal de otro y eso que en todos lados se cuecen habas pero yo nunca he visto habas es una forma de decir acá ¿no? habas es un grano que hay acá entonces pero no se ha visto tanto y miren cómo con su buen trabajo llegaron a Hollywood hay películas en las que hay mucho Jiu Jitsu imagínate ahí el Muay hay figuras destacadas de cada arte marcial en Hollywood mostrando el arte y cuántas figuras destacadas de Kemp están en Hollywood se puede decir que pocas yo no conozco cada uno actualmente hablando de los tiempos actuales no hablando de hace 20 años en los tiempos actuales en los tiempos actuales no no he visto ninguno que yo haya visto ninguno yo tampoco pero fíjate como el Muay tiene su representante como el actor Tony Ja Wyn Choon tiene su actor como se llama Danny Jung Danny Jung creo que es el nombre Danny Ja que hace de Jip Man en Hollywood y así podemos ir nombrando de cada uno ¿por qué nosotros no? hay tantos virtuosos del movimiento en Kemp que no nos estamos dando a conocer a gran escala somos virtuosos entre nosotros y no ¿por qué no para los demás también? pues el señor Parker lo hacía y actuaba en películas y todo lo demás no conozco mucho ni entiendo mucho de las películas de la época como como para tener un antecedente de si eran taquilleras eran taquilleras o eran películas de bajo presupuesto etcétera pero estaba en Hollywood ¿me explico? con esto ¿qué es lo que quiero comunicar? que si apoyáramos a todos nos apoyáramos entre todos quizás en algún momento podrá salir esa persona que pueda llevar el Kemp al campo internacional e instalarlo ahí como cuando el hombre llegó a la luna y puso la bandera de Estados Unidos tal cual pero hay que hacerlo pero no es por buscar fama o fortuna es por buscar que el Kemp llegue al lugar donde debe estar cualquiera que sea no importa la organización digo no importa el parche pero si tú ves a a este pana que hace la película de Mutai y Tony Ja ayuda a todos porque todo el que hace Mutai se beneficia directa o indirectamente todo el que hace Wing Chun se beneficia o el que hace Kung Fu los que hacen Aikido los que hacen Jiu Jitsu se están beneficiando directa o indirectamente porque va a decir ah mira que chévere el tipo lo bota al quito le hace una huelquita y no sé qué le rompe brazos y bla yo quiero aprender eso pero quien quiere aprender eso entonces ven que el Kemp hay como como explicarlo a ver para no alargarme tanto sería como hablando en términos normales no como artistas marciales pero en términos de público general debemos simplificarlo a tal grado que sea fácil de ver para gente que no sea tan complejo porque si le ven a alguien haciendo por ejemplo a Falling Crane para nosotros es espectacular porque nosotros lo entendemos y nosotros vamos viendo ah que mira la mano y que esto y que vince y que ya tomamos ah que el índice que el prefix y que el vaca más y que el turc y todo lo demás nosotros entendemos el idioma nosotros entendemos lo que hacemos y en base a este idioma que nosotros entendemos se aplica muy bien pero cuántos hablan inglés y cuántos hablan Kemp el mundo entero abre inglés porque los gringos se posicionaron de esa manera quieres hacer negocios tienes que hablar inglés ¿por qué no hablar Kemp es un sistema americano también ¿me explico? entonces ese es el fin de esta pequeña tertulia marcial que hemos tenido desde esta plática de este cuarto diplomado que lo tratamos de hacer con mucho cariño para ustedes para que puedan tener las suficientes nuevas ideas con las cuales puedes trabajar o quizás un nuevo punto de vista al cual llegar uno nunca sabe fíjate que a mí me pasa que yo escrito ideas hace más de 10 años y recién hoy que las reviso las he hecho realidad ah mira esto ah ya lo hice ¿me explico? quizás tú hagas lo mismo y anotes tus ideas y dentro de unos cuantos años vas a decir ya lo hice pero acuérdate que estamos trabajando en beneficio de toda la comunidad Kempo no solo de un parche porque si a ti te va bien a mí también me va a ir bien pues yo siempre deseo que te vaya muy bien porque en American Kempo no me importa el escudo no me importa la organización mientras haga Kempo y es parte de esta comunidad como te digo no importan los escudos obviamente uno desde el punto de vista comercial y empresarial quisiera tener un montón de estudiantes pero con el tiempo llegará pero lo más importante es que el Kempo llegue no los escudos no las banderas sino el Kempo llegue a los niveles y a los estatus adecuados y cuando llegue todos nos beneficiaremos no importa el que lo haga todos se van a beneficiar pero para eso necesitamos carácter necesitamos tener el carácter de un Kempoísta el carácter de un maestro aunque no lo seas y actúa como tal hablando de grado me refiero y actúa como un maestro aunque tu grado no te diga que eres maestro pero tú actúas como él algún rato vas a llegar y te vas a ver ahorrado todo el camino pero solo se hace teniendo un buen carácter ese carácter ahí si utilizamos la definición de esa templanza de esa firmeza de ese valor para hacer que las cosas sucedan no para quejarnos para quejarnos ve no necesitas tener un décimo dan para quejarte lo puedes hacer desde el cinturón blanco pero si necesitas trabajar duro si necesitas subir tus grados con trabajo duro con constancia con ayuda porque fíjate todos los grandes luchadores peleadores de las épocas pasadas como terminaron eran buenos para los puñetos como decimos acá Ali Tyson en el latino Julio César Chávez como 90 peleas invicto Julio César Chávez no sé si lo ubican maravilla de peleador lo terminó en las drogas y destrozó su vida ¿me explico? entonces esto sin esto y sin esto esto nunca para son que sirve para un momento pero no estás construyendo un legado y nosotros somos los herederos de un legado pero el legado es tan grande que alcanza para todos pero aún así se siguen peleando por la herencia pero el legado es inmenso es la misma cantidad de herencia para todos pero igual pero nos peleamos por la herencia claro pero el legado es inmenso tenemos un inmenso legado una herencia increíble se condensó a través de los siglos hasta que vino un señor con una capacidad de observación impresionante una capacidad de acción más impresionante todavía que en menos de 40 años creó un arte marcial científico del cual hoy estamos trabajando y recién estamos descubriendo yo diría un 20 o un 30% imagínate pues 100 40 años después estamos como en el 20 30% imagínate cuando llegamos al 100% quizás nosotros no lo disfrutemos quizás cuando se llegue a ese 100% nosotros ya no estemos en este mundo como el señor Parque no lo está pero mira su legado sigue vivo y ahí es donde se dice mantener la llama encendida de ahí viene de mantener este legado encendido y como te digo quizás nosotros no lo disfrutemos esperemos que si ya sea que tengamos mucha salud y vida para poder disfrutar de cuando el tiempo llegue a ese nivel la medicina para llegar a donde llegó le tomó casi 400 o 500 años en los antiguos tiempos era prohibido abrir un cuerpo porque se suponía que ahí estaba el alma hasta que alguien curioso dijo bueno vamos a ver que hay y resulta que no ha habido alma resulta que ha habido un montón de órganos y se puso a estudiar alguien que rompió los esquemas salvó a muchas vidas quizás no lo sepa pero fue no sé hace 800 años atrás no sé ni cuánto tiempo pero alguien dijo que los cuerpos eran como sagrados y que nadie los podía abrir hasta que alguien dijo bueno veamos a ver si es cierto y mira gracias a esa persona que tuvo esa visión de observar de ir un poquito más allá se desarrolló la medicina y hoy en día se han salvado millones de vidas gracias a una curiosidad gracias a una mente que no tragó sin mascar y que dijo vamos a ver si era cierto y cuando abrió el cuerpo no vio ningún alma y salvó millones de vidas y seguirá salvando millones de vidas con una acción tan simple como esta imagínense lo que nosotros tenemos como herencia que podemos hacer cuantos millones de vidas podremos salvar si simplemente hacemos un trabajo ético honesto profesional y enfocado al mayor bien al mayor número de quempoitos y al mayor número de seres humanos posible mis amigos sin más por el momento los dejo a ustedes si quieren hacer comentarios finales nadie si más que nada una breve acotación más de lo que usted mencionaba sobre los inicios de la medicina existía existía el mito yo lo he escuchado en ese momento de que estaba prohibido terminantemente abrir el cuerpo a una persona porque existía la creencia de que adentro anidaba su alma y bueno y a mí me sonó por el lado de romper un mito esa persona como usted decía que abrió el cuerpo y yo paso a la medicina hasta el día de hoy rompió un mito para mí o sea rompió una creencia falsa y quizás hasta maliciosa y si lo llevamos al quempo se pueden romper muchos mitos se pueden deshacer muchos engaños se pueden deshacer muchas cosas maliciosas también yo soy el mejor yo soy el que sabe más yo me muevo mejor que el otro la escuela esta es la escuela de la verdad del quempo se puede hacer mucho rompiendo mitos así es muy bien buena acotación Diego Manuel querías decir algo muchas gracias Diego sí solamente hacer una acotación a la intervención anterior que hice que se me había llevado en el pintero primero que todo hacerle una consulta a usted ¿cuántos habíamos conectado en este momento? cuatro personas ahí tiene la respuesta al interés del quempo siendo que debería estar lleno lleno de gente escuchando este foro esta clase ¿no es cierto? enriqueciéndose y llenándose de conocimiento pero sin embargo somos reacidos a eso somos mezquinos en esa parte no somos inteligentes porque para mí aprovechar una una oportunidad como esta ¿no es cierto? no se da siempre entonces sin faltar el respeto quise preguntar cuánto estábamos conectados más que todo para reforzar lo que se estaba hablando anteriormente quiero dar las gracias especialmente a usted a Diego a José por sus comentarios que son muy buenos muy buenos no se olviden no lo estoy escribiendo porque yo sé que esto está grabado y después yo lo veo con calma y bueno yo le he mandado a usted unos trabajos es porque me doy el tiempo de volver a escucharlo y tratar de sacar lo mejor que hay ¿no es cierto? de todos los comentarios y las opiniones el agradecimiento por dar la oportunidad de poder requerir más los conocimientos personales así que muchas gracias a todos ustedes gracias sobre todo tema con mucho gusto muchísimas gracias a ti por conectarte y regalarnos un poco de tu tiempo José Sí Manuel Campoista me gustaría recordar y compartir con ustedes un pensamiento del maestro Parque el artista marcial o el campoista no es el que le teme a los cambios es el que los propicia ahora está de parte de nosotros y queda de nuestra responsabilidad propiciar ese cambio para lograr expandir el sistema y agrandar ese legado al máximo y superar ese máximo si es posible si no lo haremos posible es necesario eso es justo y necesario bueno mis amigos muchísimas gracias por conectarse felicidades a todos se han graduado del curso espero disfruten todo este conocimiento que lo puedan llevar al siguiente nivel y acuérdense de mantener vivo este legado que es el único intercambio y pago que puedo exigir de ustedes ok mantengan vivo este legado que el American Campo requiere de cada uno de ustedes para poder seguir creciendo y mejorando así que cuídense mucho se les quede y aprecio un montón hasta la próxima gracias gracias por todo gracias y Gracias por ver el video.